El Salvador Canta Live Pasa el tiempo y los recuerdos Se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo Semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y vino el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Y hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo en el poder En tu pupila El arco ir se reflejó Y el amor florece en tu corazón Sigue Teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto Te transformará Paraíso es lo que pronto será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Abre tu corazón